Sos médico en La Plata, trabajás en dos hospitales, uno público, uno privado. Contanos cómo han cambiado las cosas en relación a recibir un paciente, arrancando por esa cosa mínima. Mira, sí, yo estoy en dos hospitales, uno en el Hospital Rossi de La Plata y en el Español. El Rossi es el hospital público, el Español es el privado. Y la verdad que sí, a raíz de todo esto se ha cambiado muchísimo la forma de trabajo. Nosotros, cada uno de los hospitales, con sus formas, ha establecido protocolos y formas de atención del paciente diferente, en el cual nosotros tratamos de identificar al paciente posiblemente sospechoso de coronavirus. Y bueno, obviamente darle una atención diferente, no solamente en lo que hace a la protección nuestra, porque nosotros tenemos que ahí ultimar detalles y ser mucho más estrictos en cómo tenemos que atenderlo, sino obviamente también rápidamente reconocerlo y aislarlo del resto de los pacientes que consultan para evitar que en el hospital pueda contagiar a otra persona que quizá consulta por otra situación. Ramiro, y tengo entendido que ya has tratado pacientes con coronavirus. Mirá, nosotros en el hospital Rossi tuvimos cuatro casos confirmados, y en el hospital español uno solo. El tema es que, bueno, obviamente a raíz de estos últimos días, y mucho tiene por ahí relacionado con el cambio de la temperatura, y la avenida del invierno o del otoño-invierno, hace que los cuadros respiratorios se empiecen a hacer más frecuentes por la época del año. Y obviamente que nosotros, ante la incertidumbre de estar ante una gripe convencional o eventualmente un coronavirus, tenemos que atender los pacientes indistintamente ya con una protección y bajo un protocolo establecido, porque obviamente de antemano no lo sabemos, nosotros recién tenemos a veces los resultados 24, 48 horas después de haber atendido el paciente, o sea que nosotros a priori no sabemos con qué nos estamos enfrentando, y bueno, y sabemos después. Claro, por eso las medidas rigurosas que toman allí en esos dos lugares que vos trabajás, y al ser médico clínico lo que entiendo es que vos atajás hablando mal y pronto todos los casos, porque un paciente va con algún problema, con alguna molestia o con algún dolor, y vos después, lógicamente, que derivarás según lo que tiene. La verdad que sí, nosotros, lo que es la especialidad de clínica médica a nivel general, hoy es la primera línea de contacto con estos pacientes, es la especialidad que más se está exponiendo a estos pacientes, porque bueno, un poco lo que vos decís, somos los que los recibimos. De hecho, por ejemplo, en el hospital público, los encargados del hisopado de los pacientes somos los médicos, y el hisopado, por ejemplo, está considerado dentro de las maniobras médicas más riesgosas en cuanto hace a la posibilidad de contagio. Así que imaginate que sí, la posibilidad está a diario, y bueno, por eso uno...